En clase, tengan muy buenos dos días. El compañero Leonel, desde la ciudad de Cali, nos llama y nos pide el favor de que le compartamos el ritmo de pasillo fiestero en la percusión. Un saludo muy especial para Leonel, en la ciudad de Cali. Hoy vamos a empezar, ritmo de pasillo fiestero en la percusión. Como sabemos, en Colombia hay diversidad de regiones. La percusión básica con la que contamos en casi todas las regiones es el bombo, el redoblante y los platinos. Casi siempre es también la percusión que utilizamos en las papayeras, en las diferentes regiones de nuestro país. Hoy vamos a explicar el pasillo fiestero en percusión para papayera. Listo, entonces vamos. Vamos a crear este tempo. Un tempo aproximado de 195. Tempo de negra, 195. Cierto? Así lo que sea. Vamos a empezar con el robo blanco. El robo blanco es... cuando hablamos de PR es redob es cierto es básicamente una negra y 4 corcheas pero convertir en saludable esto es un ritmo básico despacito y estero en el reo delante vamos con el bombo apagándolo, si haremos el bombo solo lo apagamos con la mano izquierda vamos con el reo delante y el otro instrumento que tenemos de los platillos hay guardias, como les digo diferentes formas y tamaños de platillos son unos tamaños de unos platos medianos si, el CI es el que sona los platillos Un che, 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 ¿cierto? Un che, un che, un che, un che, un che. Ahora vamos a hacer un rap. ¿Cierto? Podemos hacer el pom pom al tiempo con los platos. Es lo que al tiempo utilizamos en la gran mayoría de las papalleras. Esto va con la base desadulante. También a veces las papalleras utilizamos este instrumento, que es la tangora. Tangora. Va. Vamos a hacer un rapallito a cada uno. Y terminamos, pues, les hago la notación que hay diferentes regiones y diferentes tipos de instrumentos. Entonces hay que adaptarnos a lo que tengamos en cada uno. ¿Listo? De hecho los vamos a hacer los papalleras, los más delgaditos y más pequeños. Entonces los adaptamos a eso. ¿Listo? Tempo. Más o menos 195 tempos de negra. O, eh, chico. Pan, 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 pan. Pa, pan, pa, pan, pa, pan, pan. ¿Viste? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer un rap. Alright, si, 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 si. Ba 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 ba. Formando un paso. Otra vez. Ahora, hace el ba bando. Boom, 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 boom! Boom, boom, boom! Ahora vamos a ir platillos al tiempo, ¿cierto? Como casi siempre lo utilizamos en la gran mayoría de las papalleras, ¿cierto? Lo último nos parece arrolarse. vamos a utilizar esta variación ah el ritmo de pasillo fiestero en la percusión colombiana realmente percusión en formato papayera cualquier inquietud me van escribiendo y nos vemos en la siguiente lección muchas gracias pero les sirva de mucho